Hola Sabe que te quiero Y de mi cariño Te vas a buzlar Lola 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 Lodita Lola 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 Rola con tu diferencia A mi corazón Probes a matar Porque sabes que te quiero Y de mi cariño Te vas a burlar Lola, 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 lorita Lola, 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 lorita Lola, 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 lola Lola, 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 lorita Lola, 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 lorita Lola, 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 lorita Lola, 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 l Lola, 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 lola Lola, 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 lola